Música Buenos días queridos alumnos, vamos a estudiar el curso de geometría. El tema de hoy día es el perímetro. El perímetro es el valor que se obtiene al sumar todas las longitudes de los lados de un polígono. Se denota por 2p. En el gráfico tenemos un trapecio. Para poder aliar el perímetro, escribe 2p es igual al lado ab más el lado bc más el lado cd más el lado ad. Practiquemos. Uno, alia el perímetro de las siguientes figuras. Observamos que tenemos un cuadrado. Y la medida de su longitud o de su lado es 10 centímetros. Como el cuadrado tiene sus cuatro lados iguales, todos tienen, escribes 2p es igual a 10 más 10 más 10 más 10. Procedes a bajar 2p es igual a 40 centímetros. Ejercicio 2. Alia el perímetro de la siguiente figura. Tenemos un cuadrilátero, exactamente un trapecio rectángulo. Y vamos a hallar el perímetro. 2p es igual a la suma de la medida de las longitudes del trapecio. 15 más 18 más 20 más 8. Procedes a bajar 2p es igual a 61 centímetros. Ejercicio 3. Alia el perímetro de la siguiente figura. Vamos a resolver. Escribes 2p es igual a la suma de todas las longitudes del polígono. 5 más 15 más 20 más 10 más 3. El perímetro es igual a 53 centímetros. Ejercicio 4. Alia el perímetro de la siguiente figura. Tenemos un rectángulo. 2p es igual a 12 más 12 más 6 más 6. El perímetro del rectángulo es igual a 36 metros. Muy bien. El reto del día. Muchas gracias, queridos alumnos. Gracias. 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 Gracias.